Vamos con nuestro compañero Hugo Gallardo. Hugo, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias a la serie, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, problemas, problemas en las sedes de las juntas locales de conciliación y arbitraje 4 y 9 en la ciudad de Veracruz. En primer lugar, esta mañana, la licenciada Silvia San Gabriel Callez fue designada como titular del especial número 4 de la local de conciliación y arbitraje aquí en Veracruz. Sustituyen el cargo a Yasmín Vargas Fernández, quien fue cesada del cargo luego de presuntas irregularidades en su desempeño, según denuncia de abogados. El otro problema en estas oficinas es que las traen del Tico al Tango. Por mucho tiempo, estuvieron ubicadas en 5 de mayo y Juárez en el centro de la ciudad. Apenas hace unos meses, fueron cambiadas a Zamora entre Guerrero y Bravo. Hoy se decidió nuevamente, Araceli, pues cambiar su domicilio y están siendo reubicadas en este momento en un edificio ubicado en Allende y Echeven. Según abogados, así como empleados sobre todo, este inmueble donde serán ubicados nuevamente no es adecuado para este tipo, para el tipo de servicio que prestan esta dependencia. Muchos problemas en estas oficinas donde se procura la justicia laboral. Finalmente, pasando a otra información, esta mañana, el alcalde de la ciudad de Veracruz, John Rementería, se empeinaguró un pequeño puente vehicular que une extremos separados por el arroyo Vergara a la colonia Playa Linda, al norte de la ciudad de Veracruz. Ahí está el alcalde, así como parte de su gabinete, con familias de la colonia Playa Linda. Ahí el alcalde destacó que cierra su administración con 600 obras en el municipio, de las cuales 145 correspondientes este año. Dijo que hereda a Carolina Cudiño 50 proyectos ejecutivos de obra, sobre el mismo número de obras, listos para ejecutar, listos para realizarse innecesarios en la ciudad de Veracruz. Es el reporte, Araceli, es lo que hemos cubierto en lo que concierne a nosotros esta mañana aquí en Veracruz. Gracias.